Muy buenas familia, hoy no es un vídeo divertido la verdad, yo ya sabéis desde aquí, si teníais ganas de reíros este no va a ser el vídeo la verdad, he estado buscando, como veis aquí, he estado buscando, no sé por qué, buscaba a Huskies o a Alaska Malamute, que son los perros con el que sueño, y he estado viendo que la gente pone que regala a sus perros o sea, ¿quién regalaría a su animal? ¿su compañero? es que es como una parte de ti, no entiendo como la gente puede coger y regalar sus... es como algo de su familia, no tiene sentido he encontrado un vídeo en Youtube de la historia de un perro, y este vídeo es para hacer reaccionar a todas esas gentes que se compran un perro pensando que es algo divertido, que es un capricho que lo puedes tener y que a los dos días lo puedes abandonar o regalar a cualquier amigo un perro es para toda la vida, un perro es como tu hermano, un perro es algo que se lleva muy dentro y me pongo así porque yo he tenido un perro desde muy pequeño y aún habiendo muerto hace ya tres años le sigo echando de menos y sigo queriéndole como si fuera algo parte de mí entonces quiero que veamos juntos este vídeo hoy y hacer reaccionar a esa gente que piense que... que un perro es un capricho y que lo puede regalar cuando se aburre o abandonar quiero que veamos este vídeo y... a ver... si os hago reaccionar con ello primera semana hoy cumplí una semana de nacido ah, es que eso la he hecho cuando se ha nacido que hable de haber llegado a este mundo tengo unas ganas de tener algún perrete primer mes mirale que majo mi mamá me cuida muy bien es una mamá es una... no os prometo que no vayáis a llorar con este vídeo pero... mira que majos dos meses hoy me separaron de mi mamá ella estaba muy inquieta y con sus ojitos me dijo adiós esperando que mi nueva familia humana me cuidara tan bien como ella jaja la pelatilla cuatro meses he crecido rápido todo me llama la atención hay varios niños en la casa te comen todos los cabrones somos muy inquietos ellos me jalan la cola y yo los muerdo jugando cinco meses hoy me ha hecho caca mi mamá se molestó eso suele pasar pero nunca me han enseñado donde debo hacerlo además duermo en la recámara y... jaja bueno es normal mira que cara de feliz que majete ocho meses soy un perro feliz tengo el calor de un hogar me siento tan seguro tan protegido creo que mi familia humana me consiente mucho cuando están comiéndome jaja que majo doce meses hoy cumplí un año soy un perro adulto más o menos mis amos dicen que crecí mucho más de lo que ellos pensaban que orgullosos se deben sentir de mi trece meses que mal me sentí hoy mi hermanito me quitó la pelota yo nunca le agarro sus juguetes así que se la quité pero mis mandíbulas se han hecho muy fuertes y lo lastimé sin querer no pasa nada hombre después del susto me encadenaron casi sin poderme mover al rayo del sol dicen que van a tenerme en observación y que soy ingrato de verdad no entiendo nada hay veces que los perros solo muerden por jugar sin querer quince meses ya nada es igual vivo en la azotea me siento muy solo mi familia ya no me quiere a veces se les olvida que tengo hambre y sed cuando llueve no tengo un techo que me cobije a ver estúpida la hace seis meses hoy me bajaron de la azotea de seguro mi familia ya me perdonó yo me puse tan contento que daba saltos de gusto mi raro parecía reilete encima de eso me van a llevar con ellos de paseo nos enfilamos hacia la carretera y de repente se pararon abrieron la puerta y yo me bajé feliz creyendo que haríamos nuestro día de campo no comprendo por qué cerraron la puerta y se fueron hey oigan esperen ladré se olvidan de mi y corrí detrás del coche con todas mis fuerzas mi angustia crecía al darme cuenta que casi me desvanecía y ellos los mataban como ve a alguien así en la vida me habían abandonado 17 meses he tratado en vano de buscar el camino de regreso a casa estoy perdido en mi sendero hay gente de buen corazón que me ve con tristeza y me da algo de comer yo les agradezco con mi mirada y desde el fondo de mi alma quisiera que me adoptaran y sería leal como ninguno pero solo dicen pobre perrito debe estar perdido 18 meses 18 meses el otro día pasé por una escuela y vi muchos niños y jovencitos con mis hermanitos me acerqué y un grupo de ellos riéndose me lanzó a una lluvia de piedras para ver quién tenía el martillo una de esas piedras me lastimó y perdí un ojo 19 meses parece mentira cuando estaba más bonito se comparecían más de mi ya estoy muy flaco mi aspecto ha cambiado la gente la gente me saca escobazos cuando pretendo echarme en una pequeña sombra que pasa 20 meses casi no puedo moverme hoy al tratar de cruzar una calle por donde pasan muchos coches uno me arrolló según yo estaba en un lugar seguro pero nunca olvidaré la mirada de satisfacción del conductor que hasta se la veo con tal de centrarme ojalá me hubiera matado pero solo me deslojó la cadera mis patas traseras no me responden y con dificultad me arrastré hacia la hierba del camino tengo 10 días bajo el sol la lluvia el frío sin comer no puedo moverme el dolor es insoportable me siento muy mal quedé en un lugar húmedo y parece que hasta mi pelo se está cayendo casi casi estoy inconsciente pero la dulzura de su voz me hizo reaccionar pobre perrito mira como te han dejado decía junto a ella venía un señor con bata blanca empezó a tocarme empezó a tocarme y le dijo lo siento señora este perro ya no tiene remedio es mejor que deje de sufrir a la gentil dama se le salieron unas lágrimas y asintió como pude moví mi rabo y la miré agradeciéndole que me ayudara a descansar solo sentí el piquete de la inyección y me dormí para siempre pensando por qué tuve que nacer si nadie me quería dame un segundo por favor aunque esté hecho una mierda ahora mismo con este vídeo con este vídeo lo que quiero demostraros es que un perro lo va a dar todo por ti es un animal por excelencia que te va a tener a tu lado siempre y para ti desde el primer para él desde el primer momento tú eres lo más importante y eso de que los dueños se parecen a sus perros es porque los perros quieren tanto una persona que acaban pareciéndose a ella lo que quiero con esto es ya que sabéis tenéis internet, tenéis google si queréis comprar algún perro no lo compréis en alguna tienda de animales porque esos perros los están a las madres las tienen encerradas en sitios solo teniendo solo teniendo relaciones para que tengan cachorros y esos cachorros poder venderlos a precios de oro buscar en google adoptar que hay mogollón de perros abandonados y que por desgracia pasan cosas como esta y lo que quiero deciros es que un perro es algo que si lo tienes claro te va a pertenecer es como un es como un una parte de ti para toda tu vida y para todo bueno, por la parte de la suya al final porque duran menos que nosotros por desgracia espero que con este vídeo hace reaccionar a mucha gente de que si piensas que tener un perro por capricho es muy gracioso y muy bien jaja y después cuando te canses de él lo vayas a abandonar por favor piénsalo piénsatelo dos veces porque un perro es mucho dinero es mucho esfuerzo y no es un capricho tonto es un animal que siempre va a estar ahí y que siempre te va a querer así que por favor si si de verdad quieres un perro antes infórmate infórmate ya que tenemos esta plataforma que es un buscador como puede ser google busca sobre la raza del perro que te guste y adopta adopta que seguro que cualquier perro te lo podrá agradecer ya no me quiero enrollar mucho más porque la verdad es que no me lo estoy pasando muy bien con este vídeo así que espero por lo menos haber hecho racionar algo y gracias por verme sé que alguno habrá echado la armita como yo y por favor si si tenéis a alguien que está pensando en adoptar enseñarle este vídeo para que de verdad piense de verdad piense piense que un perro es para toda la vida y que es algo que tienes que quererlo hasta el final de sus días gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego no 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 no